Contento con el local nuevo, el sábado inauguramos acá en casa, que hace un tiempo que estábamos con esto y la verdad que muy contento, quedó muy lindo, la ubicación es muy buena y principalmente que nos queda mucho más cómodo nosotros para trabajar y eso, bueno, para trabajar. Luego me rajo y los dejo los otros encargados, pero la verdad que quedó muy lindo. Así que nada, hoy ya es el primer día que lo abrimos, así que contento a darle todo el año y a ver si podemos seguir creciendo un poquito para adentro después, a futuro. Y seguramente todo esto se consigue con tantos contactos y con toda tu carrera, con toda la gente relacionada a las motos, pero también es un paso de tu casa y sabemos la relación que tenés vos y bueno, ahora va a ser más familiar y lo van a tener ahí nomás, ¿no? Sí, eso es algo que ya hace mucho tiempo que veníamos, yo venía dándole vueltas desde cuando estaba con Yamaha en Pergamino. Ellos siempre me dijeron que si quería poner un local y yo por una cosa u otra no lo hacía. Y bueno, ya hace un par de años que me decidí, empecé en la casa de mi abuela propio y bueno, hoy por hoy podemos tener nuestro negocio propio acá, así que nada, muy contento y agradecido a la gente esta que me da una mano grandísima, que ellos son los que me distribuyen en casi todas las motos, así que nada, viste, recontento, es un proyecto que en principio comenzó como mío, hoy por hoy es algo familiar y nada, es algo que me gusta y bueno, como decís vos, gracias a todas las carreras y a todo esto es algo que me quedó, así que nada, contento. Y la idea, bueno, es seguir creciendo un poquito, a un futuro si todo va bien, es de tener un muy buen taller de motos acá también, así que nada, la idea es crecer en esta misma esquina, es de ir creciendo un poquito para adentro de la casa y bueno, llega el momento que sea una agencia realmente grande y que bueno, que sea, no sé si decirte una potencia, pero bueno, desde por la zona debe ser un buen... Un referente. Exactamente, es la idea. Así que bueno, de a poquito, de a poquito, hoy ya empezamos con el negocio propio y nada, vamos a tratar de ir creciendo. Ojalá que traigas un poco de tecnología alemana también, de paz. Sí, vamos a ver, a ver si vamos a traer un poquito de motos allá, que bueno, también es una opción, esta categoría nueva que voy a estar corriendo son unos prototipos que ya salieron el año pasado, la idea es de que bueno, estos prototipos también estén circulando en la vía pública, ya estamos tratando de hacerlos trabajar en España, con mi amigo que es el contacto que tengo ahí en el equipo, que él también tiene agencia de cuatriciclos, en su caso de Yamaha, y se quiere meter un poquito en las motos y estaría bueno de poner esta marca en España. Y bueno, por qué no algún día traerlo para acá.